Chiqui Arte Hola chiquis, prepárense para ser muy creativos. Vamos a dibujar y pintar arte de uñas. Empecemos dibujando un gran cuadro. Y dentro, uñas con sus dedos, claro. Hagamos lo mismo del otro lado. Agreguemos los diseños ahora. Un corazón con rayas. Luego una estrella. Hagamos triángulos para este. Una linda florecita. Para este, líneas curvas. Y para terminar, líneas en zig-zag. Ahora, a colorear. Rojo para el corazón. Amarillo. Azul. Verde. Y franjas rosas. Algo de rosa para esta también. Y una estrella amarilla. Usemos morado para el resto. Empecemos con morado. Y luego verde. Y algo de azul. ¿Por qué no? Amarillo y rosa. ¡Guau! ¡Siguiente! Empecemos con verde. Y pasemos a rosa. Y para terminar, amarillo. Una línea amarilla curva. Una línea amarilla curva. Una roja. Y naranja. Azul. Y verde. La última ahora. Un bonito rosa para la flor. base amarilla. Base amarilla. Franjas rojas. Y verdes. Azul para el centro. Pintemos los dedos con color rosado. ¿Te pareció divertido dibujar y colorear todas estas figuritas? ¿Cuál fue tu favorita? Y ya estamos terminando nuestro bonito arte de uñas. ¡Hasta luego! Verán más. ¡Suscríbanse! ¡Chiquiarte! ¡Chiquiarte!